Hola patriotas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, atención porque en estos momentos tenemos dos noticias de suma importancia para el país de los Estados Unidos y para toda la región. Resulta que el Titán sigue gobernando, así como lo oyen ustedes, no tal vez como quisiéramos nosotros, pero está gobernando como se diría en cuerpo ajeno, porque el Titán este martes instó a McConaughey a utilizar el límite máximo de la deuda para descarrilar el proyecto de ley de gastos que quiere implementar Biden. El Titán pidió el martes al líder de la minoría del Senado, Mitt McConaughey, que aprovechara la inminente fecha de límite de la deuda para acabar por completo el proyecto de ley de bienestar social de los demócratas. Recordemos, amigos, que según el Departamento del Tesoro, los legisladores tienen hasta el 15 de diciembre para elevar el techo de la deuda de la nación. Entonces, en un comunicado, el patriota le dijo a McConaughey lo siguiente, debe estar completamente preparado para usar el techo de la deuda a fin de acabar con el nuevo proyecto de ley de gastos sociales. Y le dijo, usa el límite máximo de la deuda, Mitch muestra fuerza y coraje. Nuestro país está siendo destruido", agregó el Titán. Entonces, la secretaria del Tesoro, Janet, instó a los legisladores a aumentar o suspender el límite de deuda, proyectando que el Tesoro podría quedarse sin fondos el 15 de diciembre. Recordemos que si el techo de la deuda no se suspende antes de la fecha límite y se agota varias medidas extraordinarias, Estados Unidos enfrenta el riesgo de incumplir las obligaciones de la deuda. La nación nunca ha incumplido sus pagos, pero las anteriores crisis de techo de deuda llevaron a rebajas de calificación que resultaron en miles de millones de dólares en costos adicionales de préstamos. Estamos viendo cómo quieren lavarse las manos y echarle la culpa al Titán del techo de la deuda que quieren aumentar en estos momentos. Porque para nadie es un secreto que en estos momentos lamentablemente se podría entrar en una gran crisis en Estados Unidos. Bueno, la siguiente noticia que tenemos para ustedes, amigos patriotas, es la siguiente. ¿A ustedes les suena el nombre de Brian Warner? Pues, si no les suena, tal vez les suene el nombre de Marilyn Manson. Exactamente. Para los que no lo conocen, este es un cantante satánico de rock que es conocido por sus extravagancias. Algunos rumores que dicen que se ha cambiado los ojos, que se ha puesto ojo, que tiene un ojo de gato, que se ha quitado algunas costillas. Eso a ciencia cierta no lo sabemos bien, pero lo que sí podemos saber y lo que sí podemos afirmar recientemente es que sus conciertos dejan mucho que decir en alabanza y culto al demonio. Pues resulta que en esta oportunidad fallan a su casa porque este tipo está acusado de varios abusos hacia las mujeres, a mujeres mayores de edad y a mujeres menores de edad. Dicen estas mujeres que lo han denunciado. Inclusive hay una famosa actriz de la serie Juego de Tronos que también decidió denunciarlo. Ellas todas han coincidido que este tipo tiene dentro de su casa un sótano que le llama el cuarto de las chicas malas. En este cuarto este tipo supuestamente entra a las mujeres, las azotas, las flagelas, duran hasta tres, cuatro días encerradas. Es un cuarto que tiene insonorizado por completo, entonces por más que ellas traten de hacer bulla, dar a conocer que se encuentran ahí no van a lograr absolutamente nada. Lo raro de todo esto es que no es solo una mujer que lo ha denunciado, su antigua desesposa también denunció lo mismo. Y ahorita este lunes entraron a la casa de este señor y van a hacer una investigación por completo de este predio. Aparte de eso, se llevaron unos computadores que tenía y una documentación. Porque también dentro de las denuncias este tipo tiene supuestamente como una especie de agenda donde lleva todo el itinerario que le realizan las mujeres. De ser así, de ser hallado culpable de todo esto, que ha demostrado que es un psicópata completo. Aunque, les repito, para los que lo conocen sabrán de que les estoy hablando y para los que no lo pueden entrar a buscar en internet. Realmente las extravagancias de este señor dejan mucho que decir. Vamos a esperar entonces, amigos, que arroja el resultado de estas investigaciones y tan pronto tengamos el resultado de ellas, vamos a comunicárselos por este medio. Y queremos agradecer a las personas que nos comentan, a las personas que nos agradecen día a día por estar aquí siempre pendiente de las últimas noticias y de los últimos sucesos noticiosos del país, Estados Unidos. Pues realmente no es una tarea fácil para nosotros. Como ustedes ya saben, existen bastantes censuras en los medios y vamos a seguir comunicándoles a ustedes, a seguirlos informando dentro de lo que nos sea posible y todos los sucesos noticiosos que sucedan en Estados Unidos y el mundo. Muchas gracias por estar ahí siempre pendientes y Dios los bendiga.